Mira cómo puedes aumentar la memoria RAM de tu teléfono. De esa forma podrás ejecutar muchos juegos y muchas aplicaciones en segundo plano y tu teléfono siempre se mantendrá a toda velocidad. Y este aumento de memoria RAM lo ejecutaremos desde dos teléfonos distintos. Así podrás ejecutar juegos y aplicaciones muy pesadas en segundo plano y tu teléfono siempre se mantendrá a toda velocidad. Vamos a comenzar con el aumento de RAM del teléfono Xiaomi. Lo primero será dirigirnos a las configuraciones del teléfono. Ahora vamos a deslizar hacia abajo y vamos a pulsar donde dice Ajustes Adicionales. Y vamos a pulsar en esta función llamada Extensión de Memoria. Y aquí encontraremos la opción hasta de poder expandir hasta 2 GB de RAM en nuestro teléfono Xiaomi. Y es que tu dispositivo toma prestado del almacenamiento interno y lo convierte en memoria RAM virtual. Este es el nuevo método que están implementando los desarrolladores de Samsung y de Xiaomi para poder brindarles una mejor experiencia a sus usuarios. Permitiéndole así ejecutar más juegos y aplicaciones pesadas en segundo plano y que su teléfono siempre se mantenga a toda velocidad. Ya sabiendo todo esto puedes activar la función y vas a pulsar en Reiniciar. Y cuando tu teléfono inicie ya contarás con los 2 GB de RAM virtuales. Y si antes contabas con tan solo 6 GB de RAM, ahora contarás con 8 GB de RAM. Y para poder encontrar esos 2 GB de RAM aumentados en tu teléfono vas a dirigirte a las configuraciones. Ahora pulsarás en Acerca del teléfono y vas a pulsar en Todas las especificaciones. Y aquí encontrarás los 2 GB de RAM aumentados en tu teléfono. Ahora pasaremos al teléfono Samsung para que puedas ver cómo se hace. En el teléfono Samsung vas a dirigirte a los ajustes del teléfono. Ahora vas a pulsar en el buscador y vas a buscar RAM+. Ahora pulsarás en RAM+. Y vas a pulsar aquí debajo donde dice RAM+. Y podrás aumentar en tu teléfono Samsung 2 GB de RAM, 4 GB de RAM, 6 GB de RAM y hasta 8 GB de RAM. Esto me parece una bestialidad, ya que en el teléfono Xiaomi solo nos permitía aumentar hasta las 2 GB de RAM. Yo te recomiendo utilizar los GB que vienen recomendados por el teléfono, ya que esto puede consumir mucha batería. Y aquí dice que RAM+, use el espacio de almacenamiento de su teléfono para proporcionar memoria virtual. Y luego dice seleccione más memoria virtual para permitir que más aplicaciones permanezcan abiertas en segundo plano. Y más abajo dice seleccione menos memoria virtual para mantener más espacio de almacenamiento libre. Ya sabiendo todo esto vas a escoger los GB de memoria RAM virtual que necesites. Y si quieres ejecutar más juegos y aplicaciones pesadas en segundo plano, te recomiendo escoger los 8 GB de RAM virtual. Y vas a pulsar en reiniciar y tu teléfono se estará reiniciando. Ahora podrás ejecutar más juegos y aplicaciones pesadas en segundo plano y tu teléfono siempre se mantendrá a toda velocidad. Recuerda dejar tu like y seguirme en mi página de Facebook y suscribirte en mi canal de YouTube para más.